Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firma frente y las estrellas mil Y al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar Al sol en su seri En los potentes truenos En los potentes truenos En los potentes truenos Y ver brillar Vamos a orar por los hombres que Dios ha llamado al ministerio Quisiera que pasen y quizá hasta va a ser simbólico Que cuatro pastores les presten sus sillas A los que van a ser ungidos y se queden firmes ellos ahí De frente hacia acá por favor las sillas Y que pasen a este lugar a ocupar estas sillas Nuestro hermano Ernesto Domínguez, la primera silla Nuestro hermano Alonso Montiel Nuestro hermano Arturo Agúndez Y por último nuestro hermano Jesús Velázquez Gloria a Dios Tomen su asiento Gloria a Dios No vino el hermano Jesús Hermanos, hermanos preciosos, hermanos amados Vamos a ungir a estos hombres con aceite Porque Cristo los ha llamado para trabajar para él Mire, no tendría caso No tendría caso ungirlos si no se hubiera manifestado antes el Espíritu de Dios en sus vidas Los hombres no pueden darle nada Tiene que ser Dios el que los haya llamado Yo mismo soy hijo de un pastor bautista Conozco la obra, conozco el desarrollo Pero no por eso soy pastor ahora Yo tuve un llamamiento de Dios Y me sentí tan indigno, hermanos Totalmente inmerecedor De que yo pudiera presidir la obra de Cristo Hasta el día de hoy A veces me siento un poquito Nervioso Porque sé que esto es un trabajo Santo En la Escritura está planteado Que sea el Espíritu de Dios el que los señale Y que los hombres los examinen Y yo como pastor Puedo dar fe De tres Puedo dar fe De mi hermano Ernesto Vieron que pasó a la congregación La última congregación que cantó Nuestros estatutos dicen Cuando pasan de veinte bautizados Se hace congregación ¿Qué caso tendría nombrar a un hombre de pastor Cuando no tiene ovejas? El que es pastor es porque tiene ovejas Y al que se le mueren todas Es porque no es pastor El que es pintor Pinta Y el que no es pintor Dice Pero toda la pintura Para pintar el techo Se le viene, se le viene Le gotea aquí Porque no es pintor Pero nosotros los vamos a ungir con aceite No porque nosotros les estemos dando algo Es Dios el que ya les dio a ellos Pero si se necesita que el Que el cuerpo ministerial Los reconozca Así como el Espíritu ya los reconoció a ellos Entonces Vamos a ordenar a este hombre como pastor A este hombre como ministro Ministro Y ministro de Dios Tienen diferentes dones Yo doy fe de este hombre Ustedes han visto el fruto del trabajo del Señor en él Doy fe de este hombre Su fidelidad Lo que tiene de Dios Y de este hombre también ¿Quién da fe de este hombre? De fe pública de este hombre Amén hermano Como lo dije ayer Que estaba predicando Obviamente Mi hermano Arturo Tiene nueve años trabajando conmigo Hemos trabajado a la par Ha sido un hombre que se ha forzado Él y su esposa Ha luchado junto conmigo En la obra de Dios Por nueve años Vamos para diez años Y yo doy Testimonio de él Que es un gran siervo de Dios Y que se le ha profetizado A una iglesia Para pastorear la gloria del Señor Amén hermano Amén Otro pastor que Dios llamó Ya viejo Líder allá en La área de Los Ángeles Les va a dar el consejo Espero que lo reciban Veinte minutos de consejo Esto que se va a hablar No es para ustedes Es para ellos Aunque ustedes también Van a ser beneficiados Hermano Ponce Exhorte a estos hombres Gloria a Dios Paz de Cristo Siento que el corazón Me está brincando de gusto Y como de emoción Algo siento dentro de mi corazón Y bueno Al que ya le Ya el Señor lo llamó Para pastor Pues ya mi hermano Gamaliel Ya habló De lo que Dios ha hecho con él Y pero de todos modos Le voy a decir algo A los ministros Voy a hablar con ustedes Veinte minutos Casi nomás los voy a Los quería ver Como quien dice De frente Bendigo a Dios Porque me dio la oportunidad De De decirles a ustedes Estas palabras Les voy a leer la escritura Y dice la escritura así Así pues Ténganos los hombres Por servidores De Cristo Y administradores De los misterios De Dios Ahora bien Se requiere Que los administradores Que cada uno Sea hallado Fiel Eso dice El apóstol Pablo En la Carta primera A los corintios Verso Capítulo cuatro Y verso uno Y dos Como Como se Se sabe Como Poder hallar A un ministro Fiel Como saber Cuando es fiel El ministro Vamos a hablar Del ministerio No vamos a hablar De otras cosas Sino del ministerio Que es lo que corresponde A ustedes Ustedes fueron Encontrados Fieles Ustedes ya los Examinaron Después de años Ya están examinados Y se encontraron Fieles Como para ser dignos De un llamamiento Y ese llamamiento Pues se los ha hecho Su pastor Así como Dios Ya encontró En mi hermano Este que fue Hallado Fiel Dice la palabra De Dios Se requiere Pues que los ministros Los administradores Que cada uno Sea hallado Fiel Porque se Porque se encontró Fiel Este hombre Para que Dios Le entregara Una congregación Porque Dios Miró Que es un fiel Administrador De los misterios De Cristo No cambió Nada En su En su Predicación Y Dios Ayó Esa gracia Para él Entonces Dios Le fue añadiendo Las ovejas Y el mismo Ya lo Constituyó Pastor Más como Dice mi hermano Es muy importante Que el ministerio Al cual corresponde Al cual le hizo El llamamiento Que a usted Que a usted Les está haciendo Ahora Dios Por medio De sus pastores Si él hubiera Agarrado Sus ovejas Y las ovejas Que le dio Dios Para otro lado Ya no hubiera sido Fiel Ya no se había encontrado Fiel Aunque se diga Pastor Es un pastor Infiel ¿Por qué? Porque no fue Fiel A su pastor A sus pastores Que lo constituyeron Ministro Les voy a contar Una historia Como nomás Es entre ustedes Y yo Los que están allí Ni los veo Y ustedes tampoco Los ven Cuando se da cuenta Un ¿Por qué hay ¿Por qué dijo Fiel? Porque también Hay infieles Hay hombres de Dios Que no son fieles Son fieles Es un tiempo Pero después Ya no son fieles No sé si esté bien Lo que les voy a contar Pero se los voy a contar Nunca he hablado de esto Y es la primera vez Que lo voy a decir Porque no es mi trabajo Cuando Yo tuve un pastor Como ustedes Tienen un pastor Pero un día Mi pastor Este Tuvo un problema Y ese problema Recaló En toda la congregación En todos Y los ministros Que nunca fueron fieles Que un día Fueron llamados Por él Como ustedes Este día Cuando ellos Miraron El problema No fueron fieles Empezaron a irse Ese tiempo Era el tiempo De ser fieles Para que los misterios Los administradores De los misterios Se mantuvieran fieles Pero no fueron fieles Ustedes están siendo llamados Para servirle a Cristo Eso es lo que tienen que tener bien claro Que no están siendo llamados Para servirle al hombre El hombre Los está llamando Para ministrar Los misterios De Cristo Amén Pueden pasar muchos problemas En su vida Porque son jóvenes Son jóvenes Y de aquí a 20 años Y el Señor no ha venido Pueden pasar muchas cosas Puede ser que sus pastores Ya no estén Puede ser que se vayan A otro estado A otro lugar O Dios nos recoja Somos de Dios Pero ¿Qué van a hacer ustedes Como ministros? Bueno Si quieren encontrarse fieles Van a mantenerse fieles Pase lo que pase Venga lo que venga Ustedes deben de aprender A ser fieles A Cristo Y esperar en Dios Cuando venga un problema Un terremoto Una cosa Hermanos Difícil Ustedes traten de ser fieles Sean fieles No traten de ser fieles Sean fieles Cuando Yo supe De los problemas Que mi pastor Enfrentaba Unos llegaban Y me decían cosas Y yo le decía Cállate Cállate No digas nada Vamos a orar a Dios Vamos a orar a Dios Primero Y empecé a orar Por mi pastor Y por su esposa Y por sus hijos Cuando El problema Se hizo más grande Con llanto Me acerqué a mi pastor Y le dije Pastor No importa Los que se vayan Si se va Toda la congregación Que se vaya Pero yo quiero Estar con usted Mi casa Y yo O yo y mi casa Servimos al Señor Y usted es mi pastor Si tiene problemas Pues que sea Dios El que se encargue Pero yo quiero Estar con usted No importa Cuántos se vayan No le hace Que se vayan Todos Empezamos de nuevo Pero yo quiero Estar con usted El problema Era serio Pero había que enfrentarlo Había que hacerle frente Porque él era mi pastor Oh Dios Qué bonito es mantenerse fiel Miren Si Dios Está con ustedes Ustedes tienen que Se aprender a ser fieles Donde Dios Los ha llamado Para que Dios Los bendiga En abundancia En grande Cuando Yo tuve Mi pastor Yo lo miraba A él Y decía No me gusta Cómo vive mi pastor Voy a luchar Para hacer algo diferente Para ese tiempo Me eligieron Líder también De varones Y aprovechando Mi posición Que tenía En aquel tiempo Le dije a mi pastor Vamos al dealer Yo quiero comprarle Un carro Porque Si quieren serle Fieles a Dios Tienen que ser fieles A los que los ha llamado Hay gente que dice Yo con Dios Y allí con los hombres Que se hagan bolas No es así Y Dios nos concedió Muchos se enojaron No Que porque el pastor Trae carro nuevo Y que no Pero yo no oía Esas cosas Yo quería hacer algo Para mi pastor Cuando Ellos ya no cabían En aquel carro chiquito Porque era un carro chiquito Cuatro puertas Y cuatro pasajeros Le dije Pastor Yo creo que es tiempo De comprar un carro Grande Lujoso Bonito Para usted Y el hermano me dijo Se van a morir Los hermanos Con los que queden vivos Le seguimos adelante Y empezamos a trabajar Es muy importante Que sus esposas Estén con ustedes En este trabajo Mi esposa Estaba conmigo Está conmigo Todavía Y le dije Mujer Tú eres buena Para cocinar Haz algo Pero hay que sacar Adelante esto La gente La gente decía No No van a alcanzar Mucho dinero 500 dólares De pago Y la seguranza No hay problema Hay que sacar Ese Cuando vino el problema Del que les estoy hablando En ese tiempo Todo caminaba bonito Cuando vino el tiempo Del que les estoy hablando Yo fui con mi pastor Y le dije Pastor Déjame decirle algo Ese problema Que usted tiene A mí no me deja Sin pastor Porque yo tengo Mi pastor Usted es mi pastor Su problema Es grave 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 Pero a mí No me deja Sin pastor Ese problema Y llorando Fui Le agarré la mano Y le dije No se vaya Vamos a hacerle frente Aquí entre esta gente Que está aquí sentado Tengo testigos De lo que estoy diciendo Y se juntó Una comisión Para hablar Sobre el asunto Y yo le estas palabras Les dije Si no es para ayudar A mi pastor No cuenten conmigo Yo no quiero ser partícipe De un problema Porque ya hay un problema Y luego yo voy a ir a hacer otro problema No quiero eso Así pues Ténganos los hombres Por servidores ¿De quién? De Cristo Amén No, esta pelea No es con los hombres Este problema No es hermano Con los ángeles Este problema Es con los demonios Para que mañana Al pasado Que haya críticas Contra su pastor Porque los pastores Somos hombres Como ustedes Que Dios nos ha ido Transformando Levantando Llenos de defectos Llenos de deficiencias Pero eso es lo que Dios hizo Mientras veníamos Hoy ahorita De camino Hoy de camino Para acá Le vine diciendo A mi esposa Venía pensativo Y le decía A mi esposa Todo me pude imaginar En la vida Era más fácil Yo creer Que podía ser astronauta Que ser pastor Se me hace más fácil Ser astronauta Que llegar a ser pastor Pero ¿Quién iba a imaginar Que un día Iba a ser pastor? Y mírame aquí Camino Para ir a visitar Una congregación Bueno No se pudo Deliberar Aquel problema Nunca se pudo